Hola, yo me llamo Ángel Hola, yo soy María Yo soy Jorge y estoy tocando los teclados en Playalimbo ¿Qué tal? Yo estoy observando Vuelve el tiempo que dejó Tu memoria en mi canción Vivo en el límite El eco de tu voz Y te siento Como algo imposible Recuerdo que Prometí volver Cada día cálido Se desliza Para traer tu recuerdo líquido Que me abraza Para volver Cada día cálido Se desliza Para traer tu recuerdo líquido Que me abraza Cada día cálido Se desliza Para traer tu recuerdo líquido Me abraza Para traer tu recuerdo líquido